La Academia y Centro de Perfeccionamiento Genial realizó una jornada de capacitación con el estilista catalán Óscar Mancilla, quien lleva más de 10 años viviendo en nuestro país y participando en diferentes medios televisivos y dictando clases en institutos profesionales. El hecho de venir a hacer o realizar un curso acá a Coyaca y sobre todo por la Academia Genial es por la preocupación que tenemos. A ver, los profesionales nos tenemos que ir perfeccionando constantemente más, pero no solamente es una invitación para los profesionales, sino también para la gente de casa, para que empiecen a entender un poquito cuál es el concepto de su cabello, de su forma y sobre todo porque hoy hemos tocado varios programas, o sea, varias ideas. Primero, lo que es la vocación, importantísima para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Segundo, que es muy importante también, es el concepto de la asesoría de imagen, todo lo que es vestuarios. ¿Por qué me pongo unas líneas? ¿Por qué no me lo hago un poquito más recortadito? ¿Por qué dejo diferentes volúmenes? ¿Por qué creo según qué tipo de formas? Para el hombre, ¿qué tipo de cuello? ¿Qué tipo de mangas? ¿Qué tipo de forma? Con líneas, con vestones, con diagonales. La expresión de cada línea va a darte una forma, un volumen y, ante todo, un reconocimiento. Esto en la asesoría de imagen. Después, la comprensión en lo que es el corte. Es muy importante conocer los puntos principales. Pesajismo, que es el rostro o la medida del rostro. Cuello, que también es como lo vamos acoplando. Perfiles. Al mismo tiempo, volúmenes que nos generan si va a llevar requillo la frente, si es corta, si es larga. Y lo más importante, el volumen corporal. Los hombros, cómo se encajan, cómo creamos el movimiento. Todo esto es principal para la comprensión y para que, finalmente, el cliente lo pueda llevar mucho mejor en casa. Oscar Mancilla estudió peluquería en Barcelona y a los 18 años ya era campeón en Cataluña y subcampeón de España. Hizo clases en Inglaterra. Vivió un tiempo en Ibiza hasta que llegó a Chile a dar unas charlas. En Coyhaique capacitó sobre temas como vocación, asesoría de imagen y las tendencias actuales sobre la profesión. Hay algo que es muy importante, que es la capacitación. Si no tenemos capacitaciones como formadores o como profesionales, el problema que pasa es que nos vamos quedando en medidas y en formulaciones de antaño. Y ya no estamos en el 2000, ni en el 2010, ni en el 2015, sino en el 2018. Lo que hacemos en la Academia Genial es precisamente esto, perfeccionarle a la gente, volver otra vez a darles las tendencias, totalmente tendencias de Europa, tendencias de Estados Unidos, tendencias mundiales, pero acopladas a la región. Porque es importante conocer y reconocer la idiosincrasia de cada zona. Por eso, cuando nos transportamos a Coyhaique, lo que hacemos es estudiar un poquito el mercado. ¿Cómo es la mujer en Coyhaique? ¿Cómo es el clima en Coyhaique? Y esto es lo que nos va a generar, al mismo tiempo, la aceptación de que si vamos a trabajar con mucho movimiento, a lo mejor en enfoques, por ejemplo, de climas como este, que tienen mucho viento, es ideal crear ya estructuras con movimiento que puedan generar esa sensación de elegancia y esa sensación también de naturalidad, que es algo que se está llevando mucho. Para la directora de la Academia y Centro de Perfeccionamiento Genial, esta jornada es parte del programa de capacitación que se realiza con diferentes profesionales del rubro. Nos da las gracias a todos los asistentes que asistieron a este curso. Mucho tiempo tratamos de traer a este estilista acá a la región y logramos felizmente traerlo hasta acá. Hubiésemos deseado que hubiesen asistido mucho más a este estilista, pero no va a ser la primera vez que va a venir. Vamos a seguirlo trayendo para que puedan disfrutar de sus técnicas y aprender muchas más cosas con este estilista que trajimos internacional acá y que es profesor de ayer. Y gracias a todos. Se suma el aniversario, ¿no? Ah, sí, claro, se suma el aniversario número 4 a nuestra academia e invitamos a todos los nuevos alumnos porque seguimos con cursos de depilación, de maquillaje que vamos a tener este año, de uñas, todos los cursos que son para aprender a hacer las uñas y los invitamos a todos, a todos a poder acercarse a la academia ya que las matrículas están abiertas todo el año para las inscripciones, para los cursos intensivos, para los cursos de peluquería básica y peluquería integral que se aprende en todas las ramas. Lugar, esto queda en la UTARO 269, en el segundo piso. Ahí se pueden acercar y hacer las consultas. Atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la noche en horario continuado. Bueno, y como no nos ha ido muy bien, vamos a vender linterna a 500. En un ambiente de mucha alegría y participación, las asistentes a esta capacitación comentaron sobre esta jornada que fue con la metodología activo-participativa. Estuvo súper bueno, súper simpático el instructor, gracias a la profe por darnos esta oportunidad y ojalá es que vengan más estilistas que nos hagan reconocer. Ha sido súper voluntario, en ningún momento ha sido amenazada ni ha dado. Es un 7, gracias. Un 5, yeah. No, súper bueno el taller. Súper bueno el taller. Me reí mucho y nos hizo recordar cosas que a nosotros los peluqueros nos gustan, que diariamente nos pasan, dificultades que nos pasan y nos hace surgir adelante. Súper buena porque es un profesional que vino de afuera, de Santiago, y no es chileno, o sea, es una capacitación internacional que hace falta acá en la región y así no tenemos que viajar a otros lados para capacitarnos, que siempre en esto van saliendo cosas nuevas en la peluquería. Me encantó. Primero que todo quiero agradecer a la profesora Jenny por darnos esta oportunidad de traer tan grandes profesionales como Oscar Mancilla. También he participado con Alexis Garrido, pero esto fue muy, muy bonito y ya compartimos todo el día con nuestras pares aquí, nuestros profesionales de nuestro estilista que tenemos aquí en nuestra tan hermosa región y estuvo muy maravilloso, muy linda jornada, se hizo corta la verdad y ojalá lo podamos repetir pronto, ojalá la profe vuelva a traer más profesionales hacia nuestra linda región. Me encuentro excelente, una que Oscar Mancilla es un gran profesional en la academia y me parece excelente también poder haber sido una integrante más de este programa y de esta capacitación con todas mis compañeras, agradecer a la profesora Jenny que ella siempre se preocupa y nos llama a poder participar en todo esto, así que no, súper bien y genial por ser una representante de la academia Jenny con este gran estilista. De Rocco TV le damos las gracias a la academia Jenny porque ustedes están viendo el cambio, juzguen ustedes, a mí me encantó, al grupo también, así es que le deseamos que vuelva el estilista porque realmente vamos a necesitar de esa mirada profesional para que todos los profesionales que quieran perfeccionarse puedan participar de estas productivas jornadas. La academia genial ubicada en Coyay, que es calle Lautaro 12 y 9, segundo piso, continuará capacitando y apoyando a sus alumnas y exalumnas en el rubro de peluquería.